Bueno, estamos acá desde el simposio PTR 2013 con un profe que conocí el año 2012 en el workshop de Bolivia y que desde entonces le ha ido bastante bien, ha formado su propia academia en Córdoba, en Argentina. Aquí estoy con Facundo Patrese, uno de los buenos profes del curso que ahí siempre está participando, dando su opinión. Facundo, me gustaría saber un poco más de ti, obviamente de tu trabajo y cómo fue que partiste en el tenis. Bueno, en el tenis y en la docencia, yo desde los 14 años que siempre he ayudado a mis profesores con el tema de la escuelita, yo creo que siempre me he considerado que me iba muy bien cuando era chico enseñándole a los chiquitos de escuelita, sobre todo siempre a mis amigos cuando íbamos a los torneos, a los grado 2, a los grado 1, a los grado 3, cuando siempre que ellos entraban a jugar a la cancha, yo siempre me pedían que vaya y que le dé un coaching, que los apoye, que los motive, porque es como que yo sentía de chico ya que tenía un poquito más de capacidad para ser jugador a ser entrenador. Y de eso, tú siempre me has contado que has tenido experiencias con entrenadores, ¿qué entrenadores son los que a ti te han ayudado a formar tu propia identidad como entrenador? Bueno, yo tengo un referente principal mío, que es Guillermo Di Justo, que es el director del YAT en Córdoba, la verdad él me ha dado una posibilidad muy grande cuando yo vine en el 2009 a Córdoba, porque yo tenía una escuela que la dejó mi profesor, que me puso la raqueta en la mano a los 6 años en Orán, estaba en dos canchitas de tenis, con un par de alumnos, de alumnas, y la verdad quería aprender a dar clases de buena forma, quería saber lo que era dar buenas clases de tenis, porque yo tenía 17 años, cuando dejé de competir era muy joven, y la verdad tenía ganas de aprender a dar clases de buena forma, entonces me vine a Córdoba, y una de las personas que más me ayudó es Guillermo, siempre yo le demostré muchas ganas de trabajar, estuve con él todo el año en el long tenis, y él fue mi primer referente, el que me ayudó, el que me empujó a caminar, y después en la parte de competencia, lo que me ayudaron muchísimo fue el profesor Mario Bravo, Leo Alonso, Rubén Ré, y bueno, por parte de una de las metodologías de Tandil, también la ha iniciado el Negro Gómez, así que ellos son mi referente en este deporte, me gusta mucho la parte de la formación, de inserción, y me gustaría poder llegar a estar con los chicos que yo formé el día de mañana en el profesionalismo. Sobre eso, cuéntanos un poco de tu academia, ¿cuándo la iniciaste y cuáles son tus metas, tus objetivos? Bueno, yo empecé en el 2010 con una escuela en el Club Breakpoint, en Bajo Palermo, arranqué con la parte de iniciación, y después al otro año asumí como director del club, en el 2011 estuve dos años, empecé a formar mis primeros chicos federados, y este año, el 2013, Guillermo Di Justo y otros dirigentes más de la Agencia Córdoba Deporte, me ayudaron a formar, a construir mis propias canchas. Ya inauguramos hace tres meses las tres primeras canchas, y ya estamos por terminar la sexta. Mi objetivo como entrenador es, como bien dije, formar jugadores desde cero, con una buena base, no solamente tenística, sino mental y física, y que el día de mañana puedan llegar a ser no solamente buenas personas, sino buenos tenistas dentro y fuera de la cancha, y que si llegan a sacar puntos y llegar a tener un buen ranking, sería un sueño para mí llegar a sacar algún día a un top 100, y sí, esos son mis objetivos como entrenador. Pasando a otro punto, estuviste participando varias veces, me contaste con el tenis federal, ¿qué saca de toda tu experiencia? Bueno, yo con tenis federal estuve cuatro veces, perdón, tres veces, y la verdad, Claudio, Cristian, Martín, son excelentes entrenadores, trabajan muy bien la parte de formación, sobre todo la parte de tren inferior, la parte de los apoyos que hoy en día es fundamental, he aprendido mucho la parte de abajo con ellos, sobre todo desde el inicio del movimiento de piernas, que ni bien sabemos de todo lo que se hace, todo lo que se hace al principio repercute en el final, si nosotros tenemos un buen principio, vamos a tener un buen final, y el buen principio en el tenis empieza desde las piernas, así que yo con Martín, con Claudio y con Cristian, he aprendido muchísimo, todo lo que es la parte de abajo, a trabajarla, y me parecen excelentes formadores, si bien Cristian un muy buen formador de la parte física, y Claudio es un muy buen formador en la parte biomecánica, Martín es un buen formador, y hoy en día también está con la parte del alto rendimiento, que me parece un muy buen coach de elite, así que son excelentes entrenadores para mí. Eso, lo último, ¿qué querés decir a los entrenadores de Sudamérica? y cómo la gente se puede contactar contigo, el nombre de tu academia y dónde queda? Bueno, está en Córdoba Capital, la academia, el nombre es Patrice Stenia Academy, ¿una página web o un correo? Sí, por ahora nos estamos manejando con Facebook, próximamente estará la página web, y no, nada, quiero decirle a todos los entrenadores de Sudamérica que se capaciten, que viajen, y sobre todo, hoy en día hay que mejorar un poquito el tema de la idiosincrasia, de decir que no se van los cursos, porque yo ya me la sé toda, y eso está muy mal, hay que viajar, hay que seguir capacitándose, porque hoy en día, lo poco que yo tengo, y que estoy iniciando en esto, lo tengo gracias a mi capacitación, lo tengo gracias a mis viajes, y la verdad, lo que le digo a los entrenadores de Sudamérica es que se capaciten, que aprendan, que viajen, y que trabajen mucho en cancha, no solamente aprender de la teoría, sino el trabajo en cancha es lo más importante, es lo que te da la diferencia, trabajar en cancha, estar adentro de la cancha, con una muy buena postura, y sobre todo, saber manejarse en los torneos, y seguir aprendiendo. Bueno Facu, yo te felicito, la vez que vengo a Argentina, generalmente encuentro en los cursos, es una persona de la que uno puede compartir muchas cosas en el tenis, y eso, espero que te haya muy bien, y bueno, la gente te va a buscar, y eso, te felicito. Muchas gracias Marquito, la verdad, ustedes son dos entrenadores que están muy bien vistos en Chile, son dos entrenadores en los que, vos y Alex, en los que yo me entero que se están capacitando, tienen muchas ganas de trabajar, y hoy en día, si queremos armar una buena legión, en cada país, para el futuro, no solamente se necesita capacidad, sino ganas, que es lo más importante, las ganas, es lo que te van a llevar a la buena capacitación, y al buen trabajo, eso es lo que hace falta en los países hoy en día, buenos formadores que tengan ganas de trabajar, y que, se manejen, se manejen muy callados, hagan su trabajo, e intenten de, de no lidiar, y si no trabajar, eso es lo más importante. Vale, Paco, vale.